motomaníacos un saludo muy especial para todos y bienvenidos a este moto tutorial el día de hoy les voy a enseñar a hacer una copa torre para cambiar los discos del cruz de nuestra motocicleta esto a un bajo costo y realmente nos va a representar mucha utilidad pues bien muchachos lo que necesitamos es una copa torre número 22 que es la que vamos a emplear para esta tarea para sacar para hacer fabricar nosotros mismos nuestra copa torre esto para motores cgr ya haré un vídeo para para motores de cadenilla pero inicialmente vamos a hablar de los motores cgr y cómo fabricar la copa torre para sacar o cambiar los discos del club de nuestra motocicleta pues bien vamos a emplear una copa número 22 esto es de 22 milímetros no importa la marca y lo que vamos a hacer es con nuestro metro vamos a medir 1.5 centímetros 1.5 milímetros bien o les voy a ofrecer un truco que esto es algo mucho más fácil y vamos a darnos cuenta de que por dentro de nuestra copa hay unos dientes o un ranurado el cual vamos a aprovechar en esta ocasión para hacer nuestra copa torre con una medida precisa para la tarea que la vamos a emplear pues bien lo que vamos a hacer es contar los dientes aquí tenemos un diente dos dientes y torre un diente dos dientes y torre un diente dos dientes y torre entonces qué es lo que vamos a hacer en nuestra copa nueva la que vamos a transformar vamos a marcar de la siguiente manera con un lápiz rojo preferiblemente para que lo podamos ver vamos a marcar el diente que vamos a cortar el que vamos a respetar perdón y vamos a contar los dos dientes que no vamos a emplear 1 2 y vamos a hacer la marca del diente que va a quedar nuevamente vamos a contar 1 2 y el tercer diente es el que va a quedar vamos a repetir el proceso hasta completar el marcado de nuestros cuatro dientes 1 2 y en el tercero una vez marcado podemos realizar el corte con una cegueta o con una pulidora depende de lo que tengamos en casa y las herramientas que tengamos disponibles de esta manera vamos a poder construir a muy bajo costo un instrumento de mucha utilidad para nuestra motocicleta recuerden es una copa 22 y bien muchachos espero que les haya servido espero que les haya gustado y hasta un próximo mototutorial